Ya no te aguanto tus perritos y maracos Tuve que no hay arrebato tu forma de proceder Solo porque me voy a gozar de estas fiestas Para eso son, para bailar hasta amanecer Solo porque me voy a gozar de estas fiestas Para eso son, para bailar hasta amanecer Para bailar, para gozar, para saltar Miringuiste, 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 Miringuiste Ven, si no quieres ir a gozar así de la vida Solo ves televisión, tus partidos aburridos Si eso es lo que te gusta, quédate sin nada a vivir Pero yo, pero yo, pero yo si no me quedo Me voy a gozar, a bailar y a estar contenta Miringuiste, 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 Miringuiste Me gozo con todo porque para eso es Para pasarla contenta, bailar hasta que se cheque a los pies Que se sienta la alegría, vamos todos a cantar Que se sienta la alegría, vamos todos a cantar Y venga la gozadera, que todavía es temprano Bailando es razón surre, como lo bailan mis paisanos Y venga la gozadera, que todavía es temprano Bailando es razón surre, como lo bailan mis paisanos Baila, goza, que esta cumple está muy buena Y gozo con todo porque esto para eso es Para pasarla contenta, bailar hasta que se cheque a los pies Y gozo con todo porque esto para eso es Que me brinden un traguito que el mío ya se acabó Que me brinden un traguito que el mío ya se acabó No te quedas sentado, salte a tu pareja Hey, hey, hey Que se sienta la alegría, vamos todos a cantar Que se sienta la alegría, vamos todos a cantar Y venga la gozadera, que todavía es temprano Bailando es razón surre, como lo bailan mis paisanos Y venga la gozadera, que todavía es temprano Bailando es razón surre, como lo bailan mis paisanos Agua, bella Música Música